Soy Ana Ximena Vargas, propietaria de Estetis, y hoy estoy en el espacio de Dulce Leni, Mujeres Apoyando Mujeres. Hola, hola, dulzuras conectados con Dulce Leni en mi canal de YouTube y, por supuesto, en el canal 11 Estación Televisión. Bienvenidos. Hoy tengo un especial Mujeres Apoyando Mujeres y les voy a mostrar una estética que queda en la Ciudad Musical de Colombia, y bagué Estetix Ana Ximena Vargas Muñoz. Les voy a mostrar este cambio de look que me hicieron. Disfrútenlo. Ustedes también pueden tenerlo. Yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video las redes sociales de Estetix Ana Ximena Vargas Muñoz y, por supuesto, los números de contacto para que usted también pueda hacerse un cambio de look, así como el mío, y hay más servicios. Conectada, hicimos que ya les vamos a contar de qué se trata. Dulce Leni Dulce Leni Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Ximena. Hoy voy a dar una referencia a cómo llegar a mi estética. Vamos a tomar como referencia el megacolegio del Jordán Primera Etapa. Es un megacolegio que hay en la carrera segunda. Nos vamos a ubicar en esta esquina y vamos a contar cinco casas para llegar a la, es a la Manzana 15, la casa es la casa 20 del Jordán Primera Etapa. Entonces vamos a contar cinco casas. Las rutas de las bucetas que pasan por acá son la 33 y la nube. Ahora nos vamos a ir caminando hacia mi estética que son cinco casas en la Manzana 15, casa 20 del Jordán Primera Etapa. ¿Qué te inspiro a convertirte en esteticista y entrar en la industria de la belleza? Pues realmente desde la infancia me encantó este gremio. Siempre quise ser la mejor esteticista, me gustaba peinar a mis hermanas, arreglarlas y realmente me gusta ver las mujeres hermosas, bellas, que la autoestima esté alto porque realmente la autoestima de una mujer influye mucho para que la mujer sea feliz, se sienta bella, hermosa, sienta confianza en ella misma. ¿Cuáles son los servicios de estética en los que te especializas y por qué te atraen? Yo hago microbrine de cejas, labios, líneas de los ojos, hago plasma, limpieza facial, dermapen, porcelanización en el rostro, hago lifting de pestañas, lipoláser, reducción de medidas. ¿Cómo te mantienes al día con las últimas tendencias y avances en el campo de la estética? A mí me gusta capacitarme mucho. Yo viajo, hace poquito llegué de Florencia, Caquetá. Estuve en una capacitación de microbrine, la última en cejas, labios. Mantengo capacitándome virtualmente, voy a las capacitaciones que me invitan. Mantengo estudiando mucho. ¿Puedes describir tu enfoque en la atención al cliente? Que mi cliente se sienta, le dé confianza, se sienta agradable, se sienta contento de venir a que yo le haga procedimientos. Que se sienta hermosa o hermoso porque también trabajo hombres, entonces que se sientan bien. ¿Qué productos y técnicas prefieres utilizar en tus tratamientos? Yo utilizo los mejores productos del mercado. Por ejemplo, en el microbrine utilizo productos muy buenos, de las mejores marcas como Alice, Permablene. Utilizo los mejores productos para bajar de peso, para limpieza faciales. ¿Puedes compartir una experiencia memorable en la que hayas transformado la confianza de un cliente a través de tu trabajo? Pues realmente me fascina ver las personas felices, por ejemplo, en el caso de una persona que venga pronto, que quiera bajar medidas y se ve el no resultado. Realmente me fascina porque son personas que se van con el autoestima como le digo alto, les da confianza, se sienten hermosas, se sienten seguras. Entonces me gusta ver las caras felices cuando yo hago un procedimiento. ¿Cómo personalizas los tratamientos de estética para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente? Pues según con lo que venga la persona, digamos, hay personas que vienen para bajar medidas, otras vienen para hacerse una limpieza. Entonces yo las asesoro y les digo que lo mejor para ellas es para que les dé buenos resultados. ¿Cuáles son tus consejos para el cuidado de la piel y el bienestar en casa que le das a tus clientes? Una persona tiene que comer sano. Comer sano refleja lo que es la persona. Y otra cosa, no pueden salir sin bloqueador, hacerse limpieza faciales mínimo, mínimo cuatro veces en el año, meter la piel, tomar mucha agua. ¿Cuál es tu visión a largo plazo como esteticista? A largo plazo me veo en una empresa más grande, una estética más grande, manejando personal a cargo mío. ¿Cómo te gustaría hacer una diferencia en la vida de tus clientes? Que crean en mí, que yo les dé confianza y que vean que lo que yo les hago, si se ven los resultados, que quedan hermosas. O hermosos porque realmente son hombres y mujeres, ahorita los hombres también les gusta el cuidado, les gusta sentirse bien. Mujeres apoyando mujeres con Dulce Lenny. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este cambio de look? En un lugar en la Ciudad Musical de Colombia, la dirección ustedes la están viendo aquí en pantalla, la están viendo anotada. Los números de contacto también, en la cajita de descripciones están viendo las redes sociales, el contacto, la dirección Estetics, Ana Simena Vargas en la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué. Hemos llegado al final de este video, sé que les encantó, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Dulce Lenny, activen la campanita de notificaciones, suena campanita. Síganme en todas las redes sociales, estoy como arroba dulce punto lenny y por supuesto, continúen con mucha dulzura en sus vidas. Besos para ustedes, hasta pronto. Dulce Lenny Dulce Lenny